En lo que va del año, cerca de una centena de pequeños y medianos negocios quiebran por la crisis y la falta de apoyo oficial, sobre todo misceláneas, mercerías, fondas y tiendas de abarrotes, informa Rafael Ortega Ramírez. El presidente de la Cámara de Comercio de Cancún acusa que se mantienen los cierres de establecimientos mientras se buscan algunas estrategias en conjunto con la delegación en la entidad de la Secretaría de Economía. Sin embargo, el líder del comercio organizado de Benito Juárez señala que, no obstante, es muy poca la ayuda y mucho menos las oportunidades para los negocios de las cuatro principales demarcaciones de la zona adherida a la Canaco. Indica que hay un poco más de 3.700 en Benito Juárez y otro tanto en Cantúñilquil, en el municipio de Lázaro Cárdenas, en Isla Mujeres y en Puerto Morelos, que son las delegaciones de la Cámara de Comercio de Cancún. De ese total, cerca de 3.300 son pequeños y medianos comercios, de los que 20% o 999 son pymes, las que emplean hasta cuatro personas y que estarán en riesgo de cierre y hace un cálculo de cuántos serían. Añade que la mayor parte está bajo constante amenaza, aunque algunos negocios ya no dependen tanto del negocio propiamente, sino que alguno de sus integrantes tiene que buscar otra fuente de ingresos. Otro trabajo. Calcula que sobre un 20% o 660 están en muy malas condiciones en todas las delegaciones. Dice que un 20% o 133 de esos han estado cambiando de giro. Rafael Ortega lamenta la falta de capacitación y que se trabaje más con ganas que con conocimiento, sobre todo en el uso de tecnologías para ser más eficientes, lo que no permite a los propietarios tener utilidades más razonables. El titular de la Canaco a Cancún indica que las previsiones son para los siguientes dos meses, hasta fin de año, y advierte que si no se acerca mayor derrama al sector, la situación será más grave aunque se trate de una temporada alta. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz, en el micrófono. Para Notivisión, Carlos Águila Arreola.